Casi 9 meses, estamos aquí con el Let's Play de Pokémon Rubio Mega chicos, estamos en el canal, muy buenas Charmanders Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Rubio Mega y Cefiro Alpha presentado por cpokémon.com Bienvenidos al primer episodio y el objetivo para este episodio chicos son mil me gustas Vamos a empezar con la guía, Let's Play totalmente en español, va a ser una guía paso a paso así que lo miraremos todo Va a ser en plan maratón, así que chicos, subiré vídeo muy, o sea cada 200 likes que consigue una parte Subiré la siguiente, así que ya sabéis que hacer si queréis ver una nueva parte pronto Bueno, vamos a ver la intro Dios, como mola chicos, no la había visto aún para no espoilearme porque sabía que había salido Pero este charquito se había visto fotos, en fin Dios Dios, venga Latios, madre mía que OP Dios, la bici carrera, bueno, la acrobática, no sé, creo que es la carrera porque va corriendo, pero bueno, es igual Ala, 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 venga chaval, menuda velocidad Latios, flipa O sea chicos, llevo esperando este momento demasiado tiempo Buah, Mega Cameroon, Mega Sarpido Vale, o sea es como Sarpido y Cameroon, pero lo que pasa es que aquí salía esto Y bueno, los Mega Starters que ya están más vistos gracias al este Pero bueno, a la demo, vaya Y aquí está, el Omega y Pokémon Rubio Mega Así que nada chicos, estamos aquí con Pokémon Rubio Mega Let's Play en español Así que nada, vamos a darle caña, me cago en todo Primer episodio chicos, uah Vamos a empezar, a ver como empieza esta vez LOL, pero si esto es GBA LOL, hola, perdona que te he hecho esperar Te doy la bienvenida al Fueblo Segundo de los Pokémon Me llama Bedul, pero todo el mundo me llama Profesor Bedul Y aquí tienes un Pokémon, esto es GBA tío LOL, que polla ¿Qué es esto? LOL, es el entrenador jugando en el camión de las mudanzas Este mundo está habita por unas criaturas llamadas Pokémon LOL, madre mía Los humanos y los Pokémon vivimos juntos A veces nos lo pasamos bien y nos ayudamos unos A otros, vale, es que esto va solo Así que un Leiron, madre mía Un Aron Aquí echando un combate contra un árbol Ah no, es Rommies Pero a pesar de estos vínculos ignoramos muchos de los Pokémon De hecho hay multitud de secretos en torno a ellos Madre mía, como mola aquí la intro En mi afán por descubrirlos he dedicado mi vida a la investigación Eso es lo que hago Y tanto, joder, como mola Me cago en todo Teilo Empremiendo el vuelo Wow, hacia el sol, ¿sabes? Se quema Este tiene complejo dícaro o algo Y luego se convierte tipo fuego Por lo menos por 5 minutos Un Azurri, LOL Oye, por cierto ¿Eres un chico o una chica? Vale ¿Cómo mola, chicos? Emplea el juego Emplea el juego Por así decirlo Eh... Preguntaros el género Buah, ¿cómo mola, chicos? En serio Por primera vez Realmente parece que estás En una aventura real Y no jugando un videojuego Porque te hacen preguntas estúpidas Sino que la presentación te la hacen Por así decirlo Como jugando un videojuego Entonces te lo preguntan Como si estuvieses jugando Al Rubí Zafir originales Así que parece No sé Mucho más OP En serio Ah, claro Y te acabas de mudar a Villarraíz A que sigan, ¿sabes? Como mola, chicos O sea, como mola Es lo que siempre he obviado Que te digan Mmm... Pulsa el botón B y tal en el juego Porque te saca un poco como de la historia, ¿no? Pero bueno En fin Flipante O sea, sinceramente, chicos En Flipping se está abriendo el camión Así que entraremos al mundo de los Pokémon Y tiene emulador en el multinavegador Y tanto que multinavegador No te fastidies Si es que tienes tú Un maldito emulador de Game Boy Advance O sea... What the fuck? A ver Vamos a... Vamos a entrar ya En el mundo de los Pokémon Por primera vez Esto se ha petado Ah, no, vale En el camión de las manzas Lord, qué miedo Es un muñeco Ah, vale, vale, vale Aroma Un muñeco Lel Flipping No lo sabía A ver, la música la quiero oír Quiero oír la música Evilla Raíz No me jodas ¿Eso qué es? Eso es Latios, imagino Oh Ah Adoro la música, joder Vale Gansta, ya hemos llegado Cielo Debe ser agotador Viajar en el camión de la mudanza Con todos los muebles Bueno Esto es Villa Raíz ¿Qué? ¿Te gusta? Aquí es donde vamos a vivir Es un lugar pintoresco Creo que viviéramos muy a gusto aquí Y además Tienes tu propio cuarto Entremos en casa ¡Wow! Tengo mi cuarto Ya no lo tengo que compartir Con 18 personas más Sí En serio Es como Tienes tu propio cuarto Eres hijo único Sería habitual Que un hijo único No tuviese su propio cuarto No ser que Conviviese con los abuelos Así Pero bueno En fin Igualmente Sería atípico Pero bueno En fin ¿Ves? ¿No está? ¿No te parece acogedora Nuestra nueva casa? Sí Los Pokémon del servicio de mudanzas Hacen todo el trabajo duro Y además recogen su esencia Es perfecto Ah Recogen lo que sucien a su esencia Much, much Ala Hasta aquí Muchas gracias Nos habéis ido De mucha ayuda Chau, chau, chau Además el marido No tiene que estar preocupado Si le va a poner los cuernos Con los del servicio de mudanzas Porque son Pokémon A ser que haga Pokéfilia No, eso nunca Eso nunca Por Dios Es que se me da la pinza Estoy demasiado emocionado Chicos ¿Gasta? ¿Qué tal si vas a ver La primera planta o un reloj? Vale No lo voy a poner No era el reloj Obviamente Nunca lo piden en la 3DS Por Dios Vale A ver Ala, como Hola chicos Yo quiero tener la Wii U Vale Un cofre Aquí que hay Un diario El cuaderno de Gasta Vale, sí Bueno, que no sé hacer todo eso Vamos a abrir el menú Vamos a tocar las opciones Para poner el Esto rápido Animación de combate Ver, obviamente Con francia de botones normal Táctica como en el COD ¿No? Aceptar Vale Y nada Vamos a poner el reloj en hora Parece ser Porque El reloj está parado O sea, mejor ponerlo en hora Vale En horas No, en serio 2 OP Demasiado OP Vale, pues ya está puesto en hora O sea, se pone Vale, 3-14 Bueno, de la noche En verdad es de día Pero es igual, sí Bueno ¿Qué tal tu nuevo cuarto? ¿Cómo está? Bonito Ahora que está todo en orden ¿A que sí? Abajo ya han terminado con la mudanza Somos afortunados de tener la ayuda de los Pokémon Pero nos lo hemos perdido Mala suerte otra vez Ah, sí, una cosa Uno de los amigos de tu padre vive aquí Muy cerca Se llama Profesora Bedul Sukes está aquí al lado Creo que debería ser Ir a verlo y presentarte, cariño Pues vamos para allá Venga, chicos Tengo el hype en las venas En este episodio imagino que conseguiremos la Pokédex Así que nada El ganador fue que empezásemos con MADKIP en la encuesta Luego empataron con Trico y tal Y luego no sé cómo quedó Pero bueno Cuando empezó a hacer el layout Y eso era MADKIP Que ya había casi Más de 500 votos en la encuesta que hice Así que yo creo que está bien Pero bueno Ah, hola, perdona Tú eras... Ah, claro, Gansta Nuestro nuevo vecino ¿Sabes que tenemos una hija de tu misma edad? Seguro que... Estaba deseando hacer nuevos amigos Seguro que congeniáis Vamos, que nos la están vendiendo Pero bueno Creo que ahora mismo está en la planta arriba ¿Qué tal si vas a conocerla? Venga, pues vamos Vale, a ver si está That's Aura Esta animación que ya la hemos visto miles de veces Está ahí poniéndose Si yo voy a estar vistiendo que... Hmm Vale Hmm En plan Ponte el cinturón Protege tu vida Bueno, ¿y ahora qué? Mis Pokémon están pletóricos de energía Tengo todos los objetos y... Eh, la música de Aura mola, eh Eh, ¿quién eres tú? Ahora, ¿por qué cierro los ojos? ¿Y hueles? Ah, ya Te he detectado por el olor Eres Gaster Te acabas de mudar Hmm Yo me llamo Aura Encantada Yo sueño con hacerme amiga de miles de Pokémon de todo el mundo Mi padre, el profesor Avedul, me ha hablado de ti He pensado que podríamos hacernos amigos Qué tontería, ¿no? Si acabo de conocerte Ahí va, se me había olvidado Pues, ¿qué? Se te ha olvidado Tú, que tenía que ayudar a mi padre a atrapar Pokémon salvajes Nos vemos luego, Gangsta Venga, hasta luego Y ahí tienes la guillu blanca Yo la negra Y la premium pack, bitch Se nota el partner Es mentira Que luego veo que alguno se pica A ver Eh, bueno Vamos a la ruta Ahora lo que tenemos que hacer es ir aquí No sé si nos deja ya o no Alguien está gritando por ahí ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Alguien tiene que ayudarle Ruta 101 ¿Cómo mola eso? ¡Socorro! ¡Ayuda! Vale, ¿qué pasa? ¡Ja! Le persigo un puchiena ¡Por Dios! Que le pegas una patada y le matas Profesor Avedul Que eres más grande que él Da igual que sea un perro Oye, sí, tú Ayúdame, por favor Coge una Pokébole en mi bolsa Vale, pues vamos a coger una Pokébole Y dará al pobre señor A ver Lo de abajo es como lo de GBA Vale, pues MADKIP, chicos Ganó MADKIP Ganó esteroides Así que nada Ay, si es macho Le llamará Alfredo Y si siempre le llamará Alfredo Yo aprovecho para decir Que si queréis un Pokémon Con vuestro nombre Dejadlo en la descripción del vídeo Y bueno Es la forma de conseguir un Pokémon Con vuestro nombre Valga la redundancia Así que nada Solo, solo tenéis que hacer eso Vale, pues se llamará Alfredo Pistola de agua ya al nivel 5 Demasiado OP O sea, yo creo que le podemos hacer One Hit KO ¡Uh, no! Bueno, no podemos, obviamente Y os aviso, chicos Que Pokémon Zafiro Alpha Noodlock Empezará la semana que viene En cuanto me llegue el juego, ¿vale? Ya lo aviso Por si acaso hay alguna duda Pues nada Porque este juego Lo estoy jugando en digital Como habéis visto Y hasta la semana que viene No me llega el juego en sí Así que nada Es eso Básicamente lo que os quería comentar Del Zafiro Alpha Noodlock ¡Uf! He estado en la zona de hierba alta Estiando Pokémon salvajes Cuando mató a uno Me has salvado Muchísimas gracias Bien, bien, bien ¡Anda! Si desgaste al hijo de Norman No te había reconocido Chico, te has hecho todo un hombre Pero bueno Este no es lugar para charla Así que vente conmigo al laboratorio ¿Vale? Bueno, vamos al laboratorio Venga A ver qué quiere este hombre En el laboratorio Solo que algo bueno ¡Hala! ¿Cómo huele a su laboratorio? Dios, mola bastante En serio Me está encantando lo que he jugado Y tengo un hype increíble Por el episodio Delta Y todas las cosas Pues sigan esta Tu padre me ha hablado mucho de ti Y me ha dicho que todavía No tienes tu propio Pokémon Pero por la forma en la que luchaste antes Sabes cómo arreglártela Se nota que por tus venas Corra la sangre de tu padre ¡Ja! Y muchas gracias por salvarme Querría darte algo como agradecimiento Al Pokémon con el que luchaste antes ¡Mmm! ¡Bien! Vale, pues nada Mad Keep Y le vamos a poner ya el nombre Sí Voy a poner botes de vosotros ¿Vale? De suscriptores De Charmander Como ya sabéis que os llamo Así que nada Eh, quiero poner Vale, esto pues nada Alfredo Que este es mi nombre Que luego siempre hay Pero no No, no sé escribir Mierda A ver Pues ya está Perfecto Ya tenemos a Mad Keep ¡Wow! Que ganas Que ganas por Dios Si te esfuerzas mucho Y ganas experiencia Llegarás a ser un entrenador Genial Mi hija ahora está en la ruta 103 Estudiando Pokémon ¿Por qué no vas a hacer una visita? Sí Estupendo Ahora se alegrará mucho Dile que te enseñe lo que debe hacer Todo entrenador Ah, y otra cosa Si en algún momento te pierdes Usa la función Cartoon Up De tu Multinap Vale, ahí tenemos el Multinap No nos lo dan luego Donde bueno sea perfecto Así nos ahorramos todo eso Pero bueno Puedes consultarlo para ver tu posición Y también para encontrar la ruta 103 Donde debería estar ahora Y si tú o tus Pokémon os cansáis Id a descansar a casa O al centro Pokémon de Pueblo Escaso En su defecto Pero bueno Es igual chicos Vamos a rodar tu Pokédex Venga Buah Que ganas tengo ya De por fin empezar Lo que viene siendo mi aventura Y dejarme de estos De estos tutoriales Que no me gustan nada Es Todas estas cosas por imposición Disculpadme si a veces me hago agua Pero lo voy a hacer en plan maratón ¿Sabéis lo que es estar hablando Cinco horas seguidas o más? Pues En fin Vale pues venga Un pistola No, ¿qué hago? Quiero hacer un pistola agua Vale Es que Miro a lo que viene siendo La pantalla del ordenador En vez de a la 3DS Y me No sé No sé por qué lo hago mal Pero vaya Es igual Vale Ha disminuido mi velocidad Qué pena que igualmente Si ha sido más rápido ¡No! En serio Que fail acabo de hacer O sea Ha ido ahí de listo Y me ha salido un fail guapo Pero bueno es igual Vale Wormpel fuera Pues ya está Creo que subimos de nivel Porque el otro estaba al 3 No al 2 ¡Sip! Nivel 6 Ahora no he failado tanto Y Buffeton Lodo debería aprender O aquí no lo aprenden No Aquí no aprende Buffeton Lodo Ya sería muy OP Tener un Mavs Keep con 4 ataques Pero bueno Así un Mavs Keep con pistola agua No es cosa mala Que digamos Un Puchiena Bueno Cuidado Estamos delante de un chico malo Bueno de un perro malo En este caso No creo que le hagamos One hit que yo A pesar de Nosotros estar un nivel más El nivel menos Tener stat Y esas cosas Todo dependería De su special defense De su defensa 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 especial Por Dios No sé ni hablar El hype me consube por dentro Venga Placaje Perfecto Vale Pues ya está Puchiena fuera de combate Y venga 16 puntos de experiencia Vale Pues nada ¿A dónde vamos ahora? Aquí A pueblo escaso Por si no lo sabéis Chicos Vamos a entrar al primer centro de Pokémon Ah no Este es uno de la tienda Pokémon Hola Yo trabajo en la tienda Pokémon Y tú Oh sí Se nota que A simple vista Que eres un entrenador Pokémon en ciernes Que yo de eso entiendo Pues sí Esta es suerte Porque te voy a dar un par de consejos Con la generosidad Que me caracteriza Vale Ahí está la tienda Pokémon Obviamente Se diferenciará el centro Pokémon Es azul No roja Vale Sí Sé lo que vendéis Pero ahora mismo solo pociones Mira Te voy a hacer un regalo Como parte de nuestra promoción Pociones Unas pociones Wow No nos ha dado solo una Impresionante Las pociones son objetos muy útiles Ya que se pueden utilizar En cualquier momento y lugar Vale Guay Y bueno El centro Pokémon es más útil Que tener pociones Y esto de aquí es el centro Pokémon Lo reconocerás por el tejado de color rojo Si se lo pides educadamente La dependiente Te restaurará La salud de tu equipo Pokémon Y hasta aquí la lección de hoy Con la generosidad que me caracteriza Que tengas un buen viaje Eso sí Todo con la generosidad Que le caracteriza Vaya O sea No son unas pociones Que al final Acabaremos comprando 18.000 cosas más ahí ¿Por qué ha abierto esto? En fin No sé Quería abrir la bolsa Y se me ha ido la pinza Y ha abierto la torgen del terror ¿Cuántas me ha dado? ¿Once? ¿Once? Madre mía Pues no me quiero imaginar A los que tuviesen las 200 pociones De América Que ahí daban 200 pociones Bueno, sí Vamos a curar por primera vez El PC es igual Así que no creo que le eche ningún ojo Pero el PC Lo que es ser Es igual 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 Vale, pues ya está Sí, yo también espero volver a verte Cielo Joy Pero bueno Pues ya sabéis chicos Yo creo que cuando subiré la segunda parte ¿No? En cuanto este vídeo consiga 200 likes Subiré la segunda parte No, porque entró a la tienda Pokémon Sí, es igual Completamente Vaya, más Moderna Pero igual Porque llevamos mucho tiempo Sin ver una tienda Pokémon La verdad que llevamos ese Pokémon blanco y negro Sin ver una O desde oro Heardgold Igual desde oro Heardgold Lo más parecido el este Vale, pues aquí está Aura Y esas montañas tan fakes Que parecen pintadas Pero bueno Vale Ah, mira Las montañas Esto es de la intro LOL Como la charco Veamos En la ruta 103 Puedes encontrar Pokémon como Ah, hola Gansta Ya Mi padre te ha regalado un Pokémon Y ya que estamos aquí Podríamos echar un combate a rabito Menos mal Menos mal Porque en Pokémon Rubizafir Decía, podríamos echar uno rapidito Y no hacía referencia que Precisamente Pero bueno Te voy a enseñar como entrenar Pokémon Y se podía malinterpretar esa imagen Sobre todo los que tuvieseis la mente sucia Como yo Pero bueno Venga Ala Ala, bueno Se pone el lazo bien Muy importante para combatir Y Muy importante Le enfoques al culo de Aura Y nada Chicos Nos saca a Trico Vale Nos le vamos a cargar a base de placajes Creo que le quitaremos incluso más que con pistola agua Desconozco No he mirado ni la naturaleza ni nada De Mazki Vaya De Alfredo que se me ha olvidado Me se ha olvidado datos Vale Vamos a ver los datos Tiene más de ataque especial Así que posiblemente Sí que hagamos más estropicio Con placaje No tenemos que olvidarnos De que él tiene absorber seguramente Así que No sé si lo usará o no Para darnos cierta ventaja Pero bueno Voy a probar a hacer un pistola de agua Ya que el staff en estos casos También hace bastante Así que no sé Le quitaré Yo creo que parecido Nah Le quito bastante más con placaje Igual no usa en este caso El absorber Porque nos podría joder bastante realmente Pero bueno Se podría hacer difícil De hecho Incluso lo que A priori era un combate sencillo Se podría complicar Si no se usa absorber Vaya Vale Placaje Y perfecto Trico fuera Venga A tomar por saco Trico A llorar a Jerusalén Venga 66 puntos de experiencia Que me acabo de sacar así Por la cara Y nada Pues nivel 7 ya Y casi la mitad del 7 Cerquita del 8 Yo creo que un entrador más O así un par de Pokémon Y subimos al nivel 8 Perfecto Perfecto Wow Menudo combate Da gusto enfrentarse a otra persona Que entrena tanto Con tanto a Inko Como yo Ahora vamos a hacer Que nuestros Pokémon vuelvan a estar a tope Que se lo merecen Vale me los cura no Si perfecto Muchas gracias Aura Tu equipo que me la recuperan Vale eso es una tontería Creo que ya entiendo Por que mi padre Te tiene tanto aprecio Por ejemplo Ese Pokémon que acabas de recibir Ya te quiere un montón Se ve que puedes hacer Amistad con los Pokémon Muy fácilmente Como ya he acabado Algunos datos interesantes Creo que voy a volver al laboratorio Venga vente conmigo Bueno pues iré 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 Disculpadme también Porque no he dormido mucho Porque justamente hoy También tenía examen por la mañana Así que estaba como No he dormido mucho Me ha costado a ir tarde Hoy he madrugado Y estoy como O sea Un poco Por así decirlo He ido Pero bueno no Por si leo algo Me quedo callo en algún momento Que lo sepáis No me voy a dormir en ningún momento Por lo menos no con Rubio Miga Gasta Ven aquí deprisa Tenemos que volver Pues voy ahí deprisa Ya sé que tenemos que volver No necesito que me digáis nada What the fuck Vale Pues nada chicos A ver El laboratorio Y por aquí más o menos En cuanto nos den la Pokédex Vamos a terminar el primer episodio ¿No? Sí Gasta Ven aquí Wow ya nos van a dar la Pokédex Eso ya significa que somos un entrenador Pokémon licenciado Por lo menos Vaya Me han dicho que has vencido ahora Muy bien Ahora me ha estado ayudando Con mi investigación durante mucho tiempo Pero lo que tiene una larga experiencia como entrenadora Sí Decidido Mira Gasta Esto es algo que encargué en su momento para mi investigación Pero quiero que lo tengas tú Es una Pokédex Wow mola 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 Vale La Pokédex es un aparato de alta tecnología Que registra todos los Pokémon que avisas o atrapas Mi pequeña aura nos separa de ella Cada vez que atrapo un Pokémon raro Y registra los datos en la Pokédex Viene a verme allá donde esté para enseñármelo Lo de Pokémon que hay de gente que te vas a encontrar La naturaleza te aguarda en todo su esplendor Tienes que ampliar tu mundo Y saborear la experiencia al máximo Mientras completas la Pokédex Nada me congratularía más Excepto quizás que te pararás por aquí de vez en cuando Para dejar que le eche un vistazo al progreso de tu Pokédex ¡Ah! Y a mí me espera mi trabajo de campo ¿Estoy deseando ponerme manos a la obra? Y a ver tú Ahí va Gasta Ahora tú también tienes una Pokédex ¡Qué guay! Como la mía Yo también tengo algo para ti Nada mejor que una Pokébol para atrapar Pokémon salvaje Pokéballs que me habrán dado Imagino que cinco Más o menos Sí Que son las que siempre dan Igual diez No sé Cuando veas por ahí atrapando Pokémon salvajes Los Pokémon que combatan contigo Se irán haciendo caer más fuertes Esta es una de las perlas de la sabiduría Que me contó uno de mis amigos entrenadores Si no salí de Villa Raíz en tu vida Ha sido la ruta 103 y gracias Yo también voy a prepararme para salir del pueblo Tengo muchas ganas de ir ahí fuera Y encontrarme con toda clase de Pokémon Vamos a sacarle todo el jugo a nuestro viaje Gasta Bueno chicos Pues nada Aquí termina el primer episodio de Pokémon Rubio Mega Y Zafiro al Fallas Ahí chicos Que el objetivo para este video son Mil me gustas Y si llegamos a mil me gustas Me veréis muy feliz Así que nada chicos En cuanto a este video llegue a 200 likes En el episodio número 2 Vamos a guardar partida por todos los males que puedan pasar Y se apague la consola Y todas esas cosillas O trapamientos O yo que sé Lo que sea Hasta la próxima y adiós